La Policía Nacional organizó el Plan Desarme de Intervención y Acompañamiento en los diferentes municipios del Cesar, especialmente en los sectores marginados como La Macarena y 9 de Marzo, margen derecha del río Guatapurí. En el marco de la campaña Somos Uno, Somos Todos, se organizó y se desplegó el Plan Desarme, Amarse para No Armarse, en los diferentes municipios del Cesar, con el objeto de contrarrestar los fenómenos que afectan la convivencia y así reducir los índices delictivos. Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se llevaron a cabo, se contó con la participación de líderes comunitarios, integrantes de prevención y ciudadana de nuestra Policía y los diferentes comandantes de las localidades, arrojando como resultado la recepción de cinco armas de juego de fabricación artesanal, 126 armas blancas entre navajas, cuchillos y machetes. En las actividades desarrolladas participaron líderes comunitarios, integrantes del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y los comandantes de estación en cada localidad, arrojando como resultado la recepción de recolectar cinco armas de fuego de fabricación artesanal, 126 armas blancas, navaja, cuchillos y machetes. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía y los planes de registro y control, durante el mes también se han capturado 64 personas portando armas de juego, 29 de ellas fueron detenidas en Valledupar. Asimismo, se han hecho diferentes acciones tendientes a la reducción del hurto y las lesiones personales. Gracias a información suministrada por la ciudadanía y los planes de registro y control realizados en todo el Cesar, permitieron la captura de 64 personas que fueron sorprendidas portando armas de fuego ilegales, de las cuales 29 fueron detenidas en Valledupar. Muchos de ellos estaban cometiendo otras conductas delictivas, tales como el hurto y lesiones personales. De igual forma, se han realizado 1,477 órdenes de comparendo por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, de los cuales 534 fueron en la capital del Cesar. Durante el despliegue del plan desarme, fueron incautados 64 armas de fuego ilegales y 5 armas de fuego por infringir decreto presidencial. Las autoridades dijeron además que en materia de reducción de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, el hurto a comercio tuvo una tendencia significativa a la baja, con una reducción del 74% y una variación de menos 90 hechos punibles. En cuanto al hurto a vehículos y motocicletas, se presentó una diferencia porcentual de menos 66%, disminuyendo en comparación con el mes de octubre del año anterior en 91 casos. Asimismo, el hurto a personas bajó un 16% en el Cesar, donde la variación en casos fue de menos 18. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.